Los macarrones en un sueño representan la necesidad de terminar las tareas. También puedes sugerir algunos problemas financieros, esto según los viejos libros de sueños. Comer pasta en un sueño indica que intentarás lograr algo importante en tu vida. Soñar con comer macarrones es bastante positivo. Si comes estos y te saben dulce, normalmente denota algo dulce o algo rico, algo bueno que te sucederá en tu vida. Si miras fijamente un plato de macarrones en tu sueño, significa que te sientes un poco sobrecargado y sientes un poco de estrés en tu vida real. Si cocinas macarrones, esto denota una tarea olvidada en la vida real. Este plato es un recordatorio de que debes terminar esta tarea, así que comienza a pensar tal vez que tarea dejaste incompleta porque es momento para terminarla. Cuando la cantidad de macarrones que ves en tu sueño es grande, esto predice que puedes enfrentar grandes pérdidas financieras. Así que debes tener cuidado con las próximas inversiones que hagas porque si viste muchos macarrones, un plato grande de macarrones, tal vez esto no sea muy positivo. El consejo en estos momentos es cuál? Ahorrar y ser muy consciente de la inversión que vas a hacer, del gasto que vas a hacer, porque puede ser de que no te salgan bien las cosas. Así que, a tirar calculadora bien juicioso para que puedas mirar si de verdad vale o no la pena. Si comes macarrones con queso en tus sueños, esto puede significar de que vas a recibir una visita inesperada, bien sea de viejos amigos o de familiares. En conclusión, de acuerdo a la cantidad de macarrones que veas en el plato, puede ser la cantidad de dinero próximo que vas a perder. Si ves pocos macarrones, vas a perder poco dinero y lo contrario. Si comes los macarrones, estos te saben bien, te saben ricos, esto significa que van a pasar cosas positivas en tu vida, cosas dulces, cosas que hace mucho tiempo no sentías, cosas mágicas. Espero te haya gustado este corto video, te invito a que le des like a este, recuerda suscribirte al canal y escríbeme en los comentarios que has soñado recientemente. Que tengas un gran día.